hola amiguitos buenos días ya se ha llegado finalmente el día en que voy a estarles presentando a nuestra más reciente adquisición si bien recuerdan hace dos vídeos estuve mencionando que se me hizo o se me cumplió mi sueño mi gusto de poder tener aquí en nuestra granja su granja virtual un brama bceo es macho y éste tanto era mi deseo sí sí me costó pues bastantes centavos bastantes miles porque pues recuerden que somos una familia que pues vamos viviendo al día no nos sobra tampoco nos ha faltado y sin embargo pues hice un esfuerzo bien bien grande por lograr conseguir este este sueño esta adquisición y pues hubo muchas penurias primero porque casi me lo ganaba número uno sea otra persona también le interesaba y pues porque me llevo bien con la persona que me lo vendió pues ya me hizo favor de reservar melo por la confianza y porque ya anteriormente había tenido otras aves me lo apartó por unos días es decir que como quien dice me lo fío también pues viene desde desde puerto de veracruz o sea lejísimos el estado de querétaro amigos cuando llegó aquí a querétaro llegó hecho así literal una oblea súper súper flaquito tenía 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 que piojos estaba súper pálido obviamente por los piojos verdad y pues pensé que lo iba a perder amigos porque también estaba como con catarro pero pensaba yo que era coriza y afortunadamente creo que no fue no fue coriza entonces ya sin más preámbulo pues voy a mostrarles aquí a nuestro pollito que está aquí está guardado está pues aislado básicamente de mis otras aves por un buen tiempo ya más o menos lleva aquí unos 11 días si no me equivoco y pues él lo aquí él se llama homero así que no se me vaya a ofender mi suscriptor de ecuador que me dijo que pues le había prometido ponerle a un macho de mi gallinero así homero pues justo para él va este nombre y véanlo está todo bello de verdad ha recuperado peso como no tiene ni idea ya tiene pues colorcito por las tardes lo sacamos para que afile bueno vaya quitándole ese pico tan largo para que pique pues minerales pique tierrita consuma igual tierrita este lo logramos primero lo tratamos contra los piojos con ceniza ceniza de la que sale cuando hazas carne también lo tratamos con bravo algo que se conoce aquí en méxico como como bravo lo estuvimos medicando contra la coriza no recuerdo bien el medicamento que miren este fue el bravo se lo pusimos debajo de las alas y en la cloaca también ya eliminamos o erradicamos completamente pues los piojos ya se puede ver con mayor color porque ya no hay quienes le quiten pues la sangre estaba súper oblea es decir bien flaquito amigos y ya afortunadamente se recuperó estuvimos dándole un día sí un día no un día sí un día no huevo cocido también para que pues tuviera proteína y se recuperará un poco más pronto también le estuvimos dando pues alimento de ese premium y le estamos iniciando pues los el otro alimento que vienen siendo las semillas también lo inyectamos contra 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 la coriza en caso de que así fuese pero como les comento no tengo a la mano el medicamento que le estuvimos inyectando durante tres días consecutivos y pues aquí aquí está nuestro pollo homero está bien hermoso amigos vean nada más que bonitos colores vean nada más que calzas tan preciosas y obviamente va a estar mudando toda esa pluma amigos porque pues necesitamos que se termine de recuperar en su totalidad y se encuentra justo aislado para que no vaya a contagiar a los demás y ya está mejor ya ganó peso y por las tardes lo sacamos a toda esta zona de aquí para que pues se lande libremente y nosotros también podamos pues cuidarlo y pues ahí está amigos esto es un logro bien grande porque pues es algo que no es un lujo que no nos podemos dar todos los días al menos pues mi familia y yo sabemos que son aves pues un poco caras por la calidad por la por su sangre y porque pues son brama un brama de esa calidad no va a ser económico va a ser un precio justo para el creador que pues lo lo trajo por primera vez porque él no es un brama europeo él viene siendo un brama de línea turca y pues va a estar súper enorme esperemos se siga logrando bien les comentaba yo pensaba que lo iba a perder sin embargo pues con los cuidados que les hemos estado dando bueno le hemos estado dando va progresando y estar reaccionando exitosamente entonces pues ya en unos días más amigos vamos a estarlo pues libertando quitando de la cuarentena y pues ya integrándolo o incorporándolo con con nosotros para que pues ya se vaya acostumbrando a su nuevo entorno mientras tanto pues está en esa zona aislado y pues ya saben por las tardes lo solemos sacar más tarde voy a hacerlo si si tengo oportunidad porque pues tengo que resolver unos asuntos por ahí pendientes y que más les tengo que decir pues en las tardes noches termina con un mega buche o sea súper enorme y eso es lo importante que no ha dejado de comer y eso le ha ayudado bastante amigos entonces pues qué elección tiene uno o sea pues eso que la juegas te la juegas arriesgarte a que cuando adquieres una vez pues puedes adquirirla en en buenas condiciones y sin embargo en el traslado pues se pueden suscitar pues situaciones externas y no deseables para ni el que vende ni el que traslada obviamente ni el que compra pero pues así es la vida y si vives con miedos pensando y híjole es que voy a perder o hijo y he perdido aves amigos o sea no no he perdido no estoy hablando de que no me haya sucedido si he perdido aves de menor costo al que adquirí sin embargo pues si pasan de aproximadamente 2500 pesos cada cada ave y lo he perdido pero pues sigo sigo en pie de lucha yo sé que esto es así y pues aceptarlo y continuar amigos no desistir y seguir intentando y pues no quedarte con las ganas o sea el decir ay hubiera hecho verdad pues no muestra hay que hacer yo soy de hechos y y por esa persistencia que que tengo y que me caracteriza pues estamos construyendo poco a poco lo que lo que tenemos como objetivo como familia y pues esos son los resultados amigos ya ustedes han visto y seguido conmigo el crecimiento de de pues las últimas adquisiciones que son nuestros brama perdiz plata y brama perdiz dorado y van bien bien hermosos y bueno amigos vamos a estar cerrando el vídeo del día de hoy mostrándoles que vamos a estar sacando a nuestro pollito homero nuestro bce o más reciente y última de las adquisiciones para que ya durante este ocaso como lo ven aquí ya esté un poquito comiendo y vaya adaptándose vaya adaptándose paulatinamente a su entorno y ya más adelante en unos días más vamos a estarlo incorporando como bien les he comentado con sus otros compañeros los últimos que hemos los penúltimos que hemos adquirido para nuestra granja y ver y monitorear su desarrollo ya saben que estábamos a punto de casi perderlo pero pues nuestra persistencia y gracias a los consejos de ciertos amigos muchísimas gracias por darnos consejos para medicar para atender el resultado ha sido favorable toda vez que es positivo no haberlo perdido porque pues ya saben es algo que hemos sacado del gasto y pues para los que me han preguntado en otras redes cuánto fue el costo de él pues fueron cinco mil pesos nacionales mexicanos un poquito más de 250 dólares y pues siempre si es algo de gasto entonces amigos qué bueno que le pusimos mucho ahínco para mejorar la vitalidad y salud de nuestro buen homero y pues estos son los resultados más adelante van a estar viendo pues cómo es su desarrollo y esperemos que podamos reproducirlo a un futuro no muy lejano no muy lejano no 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 no